La Challenge Sport Classic disputó en Pravia su última prueba puntuable. Seis equipos tomaron la salida en la cita final del certamen regional de rallies de regularidad celebrado por primera vez este año. La victoria en el Villa de Pravia fue para Jorge y Ceferino Fernández, que lideraron desde el primer tramo con su forciesta, logrando los mejores registros en prácticamente todos los tramos. En segunda posición se clasificó Jorge Riesgo, copilotado en esta ocasión por Fernández. Jorge ya era campeón de la Challenge antes del rally praviano y cerró su muy buena temporada con otro podio al volante de su habitual Volkswagen Golf. El tercer puesto fue para José Manuel Álvarez y su copiloto Suárez, que terminaron a poco más de 25 puntos de la segunda plaza con su four-escort. La cuarta posición en la meta de Pravia fue para el Opel Cadet de Adolfo y David Vázquez, cerrando la clasificación el SEAT 124 de Adrián Barrio y Rubén Ruiz, muy espectaculares todo el día. El único abandono entre los participantes en el rally de regularidad fue el del Escort MK1 de Pablo Miranda y David Feito, que se retiraron a falta del último tramo. ¡Ai, ai, ai, ai! ¿Dónde estás? Ah, no estás curando. ¡Ah, no estás curando! ¡Escucha! ¡Ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai, ai! Aquí viene el primero de regularidad, además es el campeón de Asturias del Trofeo Retro, Messi. Jorge Río de Rufo Antonio. ¡Ai, ai! 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 ¡Ai! ¡Ai, ai! ¡El coche 2R de José Manuel Álvarez! Aquí tenemos Bajamos Música Yoni a Adolfo Adolfo Batman Y a Azulco David Vázquez Con el hotel KDFT En la competición Bajamos Música Bajamos Música Vamos a ver. Para la cadena Casa Grande, aquí llega el número 7, tíralo, pre, tíralo. Incluiría en causa de Ian Barrio y Rubén Ruiz. Vamos a ver. La cuarta para Miguel Arias a 36 segundos. Se llega el último. Ahí está. Pablo Miranda. Pablo Miranda y David Feito. Govenesco MK1. En la estrella Mostona. Yo creo que ese es el último, pero cuidado a la gente, por favor, que puede venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!